¡Buah, flipas, chaval! Ya, ese sombrito, chaval, cómo se ve. Madre mía, la calidad muscular es buenísima, ¿eh? ¡Uy, pa'l hombro, bro! Madre mía, macho. Ese hombro te transmite cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú lo ves y me dice, ¡Dios! Que tú imagínate, ¿eh? Madelman que se viene... Cuidado, ¿eh? Cuidado que... Bueno, amigos, comentarles de que este es el último mes para entrar al TASAP. Como bien sabéis, es la titulación oficial para ser entrenador personal en España, es decir, la carrera. A los que estéis interesados, os dejo el link en la descripción. Ya os digo que quedan últimos días, es a final de este mes, de septiembre. Y nada, pues es dar el primer paso, los que queráis. Ya sabéis que yo es con lo que comencé, con Hacienda Asesoramientos Online. Con lo que podéis comenzar vosotros también, si os gusta el mundo del fitness y el culturismo. Y nada más, amigos. El link en la descripción, os registráis y os ponéis en contacto con Figener Nation para que os aclare todas las dudas que tengáis. Y en un futuro, pues, podáis comenzar e ir a por esa titulación como entrenador personal para hacerlo el día de mañana. Así que nada, amigos. Darle caña, que hay algo que vivir en esta vida. Y nada mejor que de algo que realmente te apasiona, te gusta, como es el fitness y el culturismo. Os dejo con el vídeo de hoy. Vale, amigos. Comunicado oficial. Por aquí es por donde vamos a estar dando las competiciones. Ya lo ven. Tienen que ir a buscarlo. Y nada. Daremos, si puede ser el Dubai y competiciones siguientes. Se lo limpia y, bueno, un poquito de lo que se pueda ver. Bueno, amigos. A ver, voy a ver el último vídeo que ha subido Madelman. Ok. Ya de aquí, ya de aquí, nos vamos a la competición. Que, como he dicho, trataremos de darla, pues, si la dan, ¿no? Si no, me parece complicado. Nada, vamos a ver qué es lo que se cuenta por Dubai. Tres días para la competición. Supongo que esto más o menos será el día del pesaje, tal vez. Ahí está. El viaje muy bien. Fue bastante largo. Teniendo en cuenta que estoy en descarga, bebiendo ocho litros de ajo. Ocho litritos. Menos mal que me quedé en el pasillo. Me meaba cada nada. Intentaba dormir, pero a la mitad de los que intentaba dormir, te tenía que dar de mear. La verdad que, pues, en ese sentido... Es el gran confronto. Hostia, pensaba que estaba en bolas. Madre mía. Madre mía. Bueno, intentamos descargarnos por el tema de que, bueno, había Champions. Me vino al Pérez. Bueno, y pasé. Y jugaba el Bayern. Parece un muñeco. Muñeco de acción. Hemos pasado por el pasillo. Y los que te dan al Pérez, el llamazo, nos ponen en la puerta. Sí, así es. Ahí está, tomándose su cremita de arroz o qué es. No sé. Pero no va a dejar nada, ya te lo digo. Ya te lo adelanto. Un poquito de la mera el plato. Incluso se puede venir detrás de cámaras. Se lo piensa. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Madre mía. Es redondísima. Es una locura, tío. Es esta de concibición, ¿sabes? Guau. Vamos a hacer esta comida. ¿Este es el día del pesaje? Haremos esta comida. O es simplemente gym. Arroz con pilatia. Ajá. Esperaremos más o menos media hora. Y nos iremos al Bino House a entrenar. Cada apuesta a punto, las sensaciones son mejores. Esto se lo va mejorando. Entonces, la primera apuesta a punto que hice fue la segunda pasada. Porque aquí, como este tiro fijo, no hicimos una apuesta a punto previo. Sino la apuesta a punto que hicimos fue la apuesta a punto de la competición. ¿Vale? Entonces, esta es la segunda apuesta a punto. ¡Ostras! Bailar más fino. Y Lando Pino. Es fin. Ya sea entrenando, ya sea física, menos que mejor la piel, mejor en general. ¡Ostras! El más del más legendario se viene. Eso se traduzca a que el domingo, que es cuando compito... Hay que bajarse ese Whitley Visser, ¿eh? Lo que pasa es que contra Branch va a ser la batalla bien épica, ¿eh? Aunque yo creo que de espaldas también se lo baja. Pero va a haber que ver. Y Rube Diesel es el boss final. Por cierto, le dijo el dueño del Oxygen Gym o el del evento, no lo sé, que se quede en Classic, le dijo. ¡Ostras, señora! Ahí con las motillos. La semana de descarga ha sido muy buena. Creo que, como ya he comentado, le veo muy relajado por los nuevos márgenes de peso. Entonces, su físico va volando, su actitud es muy buena. Y la verdad que era mi miedo salir a un campeonato fuera. Pero lo está llevando genial. Nada que ver con la primera experiencia. Así que, con muchas ganas de bañar. ¡Qué pasada de gimnasio! O sea, es tan grande. Yo he entrado al otro lado y he dicho, joder, está guay. He entrado al otro lado y he dicho, joder, qué grande. Pero es que me esperaba que al otro lado... Al otro lado, del otro lado, del otro lado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, si lo enfocas te lo digo, madre mía. No veo mierda. Solo ese gran brazo. A la hora de hacer pecho... No sé cómo... Al final, depende mucho de la sensación de cada persona, ¿vale? Cuando hago pecho, yo prefiero... Los ejercicios... Por cierto, va ultra venado, ¿eh? Qué locura, tío. Me dice, ah, pues tienes razón. A lo mejor me dice, no, yo prefiero más sentado. Déjamelo en comentarios. ¿Qué está mi amigo sacándose las reps? Ya sea pecho superior. Plano. Lo siento mejor. Tumbado. Que os he ido de estar sentado. Y al ser el primer día de carga... ¡Buah, flipa, chaval! Seguramente, aunque ya esté súper bien y Fran le dé un feedback muy bueno... Último día de descarga y está más lleno que... El que es muy exigente. Se irá sin veces, como le pasó... El primer día de carga de Alicante. Pero bueno, es que este físico de esta semana aún es mejor que el de la semana pasada. Y la semana pasada fue el mejor físico de su carrera. Así que, a ver qué nos encontramos. Por cierto, se hizo fotito con desencadenado. No sé si lo sabéis. Desencadenado va fino el tipo, ¿eh? Creo que no va a competir este año en el Olimpia. Porque se le... Bueno, sí, claro, a ver. Es que queda todavía mucho para la Olimpia, ¿cierto? Dos series fuertes. Bueno, fuertes. Sin gran fallo. Es Maderman, embajador de Dubai, a partir de ahora. Ya, a ver ese sombrito, chaval. Cómo se ve. Madre mía. Madre mía. La calidad muscular es buenísima, ¿eh? Pues, la verdad es que he sido muy seguidas. Pero la gran diferencia que yo creo que va a haber va a ser la forma de cargar. Porque ahora nos estamos encontrando... Es que al final Maderman, con lo denso que es, o sea, la cantidad de masa muscular que tiene, puede llegar a tener una profundidad, tío. Y a nivel de fibras y todo. Loquísimo. Dos días y algo. Y la semana del Europeo, al final, tuvo que cargar con menos margen. Entonces, esta semana, irá cargando más paulatinamente durante más tiempo. Y yo creo que el resultado va a ser mucho mejor. Ahí está. Y a loco. ¡Uh! Qué bien pinta esto, tío. Te lo juro que la semana pasada... Uy, pa' el hombro, bro. No te estás ensalando. Madre mía, macho. Está, o sea, es que... Ese hombro te transmite cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú lo ves, ¿no? Y dice, Dios, ¿sabes? Madre mía, tú, qué pepinaco de hombro. Ese hombro te está diciendo, no me hables que estoy lleno. No me hables. Estoy lleno, tío. A ver, es que como saqué los cortes de las piernas bien pronunciados y tal, va a ser, vamos. Y aparte, el de Dubái ha dicho que a él le gusta mucho su físico. Entonces, si al final es el que no aparezca el del european. Es así, la pesadilla del juez del european. Mientras ese tipo no aparezca, se mantenga lejos. Y bueno, os voy a contar un poco el incidente que hemos tenido viendo en el gimnasio, ¿vale? Primero, estamos en casa. A ver, tenemos... Otro incidente en tema del mar. Madre mía, macho. Te voy a tener que poner un dinosaurio de guardaespaldas o... O algo, ¿sabes? Que te... Hemos subido arriba otra vez. Para que todo vaya bien. Para preguntarle, pues, dónde está el coche. Nos dice, vale, el coche está abajo o entrar al parque. Digo, vale, bajamos. Entonces, vamos a entrar al parque y le digo, oye, si no tenemos datos, ¿cómo llegaremos al gimnasio? Subimos otra vez. Digo, oye, nosotros hacemos un V. Y nos recogen desde el aliestar. Ok. Y la lista de Raquel, no, es que no ve. Hay muchas entradas aquí, se van a equivocar. Pero, ¿cómo se van a equivocar si hay una sola entrada y aquí Uber funciona como en todos los lados? Nada, total, perfecto, cogemos su V. Bajamos abajo, cogemos unos... Llegamos un taxi. Le llame el recepcionista. Y recepcionista. Es que se de seguridad. Coge, pone... Origen. El hotel, el bajamiento. Y destino, pone... Venus. Venus. Pues nada, ya está, si nos montamos... A la que vamos, pone que está... A 25 minutos. Y le preguntamos, Venus, ¿verdad? Venus Jim. Sí, 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 sí. Hay luz de location. Ok. Sí, Venus. Madre mía. Es que encima estas cosas son en preparación, tío. Yo veo cómo gira la esquina y yo no, no. Y Juange también. No, no, no. No puede ser. Gira. Un lugar por ahí que se llama Venus. Yo madre... Un lugar de cachimbo, Madre mán. Todo esto... Unas cachimbollitas antes del entreno. Te quería... Te quería relajar ahí el... El de Dubai. Y a la media hora estaré entrenando. Hora y media. Llegamos ahí. Decimos... No, te hemos dicho... Te hemos dicho Venus... Tal, tal, tal. No, tal, tal. Busquemos otra vez Venus. Sí, sí, sí. Y el otro no, brother. Venus. Cachimba Venus. Otra vez Venus. Venus, de verdad. 36 minutos. O sea... Total. Visitita a Dubai. Tranquilamente. Perdidos. Para llegar aquí. Bueno, esto ya lo contó por... Por los stories. Ha dado el peso bien. A ver si ha subido algo en stories... Más actualizado. Porque esto es lo último que subimos al canal. Lo siguiente es la competición. Bueno, tenemos el story este con Estefan. Fijaos. Estefan va al Olimpia, ¿no? O sea, si no me equivoco. La verdad que se le ve grandote, ¿eh? De narices. Se le ve muy grande, macho. A ver, es que el tipo es enorme realmente. Lo que pasa es que está... Pues eso, está como todo el mundo. Que a la hora de dar el peso... Pues tiene que bajarse al... Al inframundo. Pero claro. Es un bicharraco. Tú fíjate. Menudo animal, tú. Aquí contó cosas, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, míralo. Ya estamos en casa. Y bueno, ya he hecho ya dos comidas de carga. Ya que, bueno, fui al pesaje en ayunas. Es que se suponía que era a las 10. Y al final hemos estado allí. Hemos empezado el registro a las casi 12 menos cuarto. O sea, flipas. Casi me estaba dando algo. Pero bueno, todo bien. Y bueno, ya estamos en casa relajados. Y lo que pasa es que este fin de semana tengo mucho más tiempo para cargar. Ya que... Es verdad. Esto es muy... Esto es muy bueno. Porque creo que tiene un total de dos días enteros. O incluso más. Voy a dar ahora y la competición no tengo. Es que tú imagínate, ¿eh? Madelman que se viene... Cuidado, ¿eh? Cuidado que... La tengo el domingo más o menos a las 8, 8 y media. O sea, una pasada. Es que va a salir... Y hemos visto cómo evoluciona el físico durante este fin de semana. Y bueno, ya iré... Casi tres días. Madre mía, tú. Hoy he conocido al dueño de... Va a explotar. A pura palomita. Que es uno de los promotores de... Vale, el dueño de Oxygen. Lo que yo os contaba antes. ¿Vale? Y bueno, nada más verme, pues... Me ha visto, me ha llamado, me está hablando. Me ha dicho, bueno... Eres un crack, Madelman. Un poquito. Que me encanta mi físico. Y bueno... Que... Básicamente me recomiendo, me dice... A ver... Me dice, ni se te ocurra... Ni se te ocurra moverte de clase. Claro, es que yo tampoco lo veo. ¿Sabes? O sea, yo tampoco lo veo. Es que... También... Ahora ponerte a meter 10 kilos de músculo para irte a Open. Que hay unos bicharracos ahí ya... Digo, a Open. A 2-12. Que hay unos bicharracos de la leche. Me ha dicho... Ni se te ocurra moverte de clase. Sí, lo que tiene que hacer Madelman. O sea, Madelman ya tiene... Ya lo tiene todo. Solamente es perfilar. O sea, no hay más. Tienes un físico, unas proporciones perfectas para clase. Entonces... Es perfilar. Estaba Juange. De todos modos, todo esto. Y más cosas lo explicaré para el canal de YouTube. ¿Vale? Porque hemos tenido una conversación de más o menos unos 40-45 minutos. Donde me ha dicho un huevo de cosas. Y una de ellas es que... Están intentando llevar el Olimpia a Dubai. Traerlo aquí. Quieren hacerlo en cosas de dos años. Fíjate. Que no sé si... Pero otra vez... Claro. Es que no sé yo si eso va a ser posible, tío. Está todo el mundo allí en United States. Y consigan hacerlo. Pero bueno, me ha dicho que la intención de ellos es traerlo. Ya que... Pues yo le he comentado pues mis problemas con el tema del visado. Tal y cual. Que no tener nacional española. Me cuesta más conseguirlo. Que en ciertos países me cuesta. Y él me ha dicho. Bueno, aquí en Dubai no va a ser el problema. Porque como has visto, te lo hemos hecho. Sí que es verdad. Yo le comenté que el año pasado lo solicité y no me llegó. Y se extrañó. Porque yo le dije. Bueno, puede ser por el jaleo de la organización que era el primer año. Dice, puede ser. Pero aquí, si eres atleta y tal, pues te lo damos. O sea, aquí nos fallamos porque realmente... Nosotros trabajamos directamente con el gobierno, ¿no? Que quiere visar a la gente. Y me ha dicho eso. Que la intención de ellos es llevarlo ahí. Traerlo aquí para evitar esos problemas de atletas. Bueno, a ver, claro. Con pasta al final, pues sí. Se mueve. Lo mismo pasa con a lo mejor Rusia ahora mismo y otros países. Así que bueno, eso me han dicho. Y nada, eso. Hemos estado en un buen rato. Le me dijo que el fin de semana vio el campeonato. Y que bueno, él no entiende cosas. Pero que también ha visto el tema del debate Classic 12. Vale, no entiende cosas. A lo mejor de la victoria de Weasley. Entonces, lo mismo para este. Weasley puede que quede por detrás de Madelman, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cómo le acogen en Dubái. Los jueces de Dubái. O sea, te damos cuenta que cuando fue a Egipto, ya te digo, ¿eh? Ganó contundentemente y había también bastante nivel. Va a ir un poquito, pues, por el evento, ¿no? Así que a ver qué nos encontramos. A ver si lo podemos ver, tío. Yo todavía no sé si lo van a dar. Yo creo que va a ser una cosa, pues, de que cuando entren en directo, empiece, pues, pues, alguien se enterará y yo estaré atento igualmente. O sea, por eso que la gente, pues, lo siga. Porque si no, no se va a enterar.